En el mismo tema, uno de los beneficiarios de la firma de convenio para la reforestación se mostró agradecido por haber tomado en cuenta la parroquia Pungalá, especialmente a la comunidad beneficiaria. A continuación, la nota. Quiero agradecerle también al compañero presidente de la República, al economista Rafael Correa, por haber iniciado uno de los proyectos emblemáticos como es la forestación en las comunidades de la parte más alta de la parroquia Pungalá. Agradecer al Ministerio del Medio Ambiente, a sus funcionarios técnicos que miran el desarrollo forestal en Pungalá. Sin asaltar Rafael Quitio, Pungalá Quiticita, Pusactapas y Upeixer Camín. Compañero presidente del GAS Parroquial de Pungalá, Rafael Quitio, agradezco públicamente en su gestión y trabajo que viene realizando en favor de los habitantes de Purwaypamba y todas las 27 comunidades que representan a la parroquia de Pungalá. En la comunidad de Purwaypamba somos beneficiarios de 160 hectáreas de forestación entre cercas vivas y cortinas rompevientos, ya que mejorará la producción agrícola de las parcelas comunitarias en vista de que los comuneros nos hemos quedado sin tierras para producir.